Sur TV, vive tu televisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este espacio informativo a través de su canal Sur TV. Mi nombre es Miriam Rosado y dejo a su disposición los teléfonos en el estudio 486-6971. Y recuerda que también estamos en vivo a través de redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sur TV. Vamos a comenzar con la información de este jueves 5 de julio y es que el gobernador del estado Héctor Astudillo se reunió con la virtual ganadora de Alcaldía de Acapulco, Adela Romano Campo. El gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió en el Palacio de Gobierno con la virtual ganadora de Alcaldía de Acapulco, Adela Romano Campo, con quien acordó trabajar de forma coordinada. En conferencia de prensa, el gobernador anunció que trabajará coordinadamente con la nueva administración municipal que encabezará y reconoció el trabajo de Romano Campo cuando fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Agregó que le desea que le vaya muy bien y que la recibirá cuando sea necesario en el Palacio de Gobierno para tener una mayor coordinación con el municipio de Acapulco. Por su parte, Romano Campo reconoció la labor del gobernador Héctor Astudillo, dijo que ya han tenido acercamientos en el pasado y ya se conocían, y le agradeció infinitamente la disposición para reunirse. También afirmó que en la reunión se comprometieron a trabajar de forma coordinada, porque Acapulco es un municipio que tiene muchas carencias y que requiere que las instancias de gobierno trabajen coordinadamente. Así está la reunión que se sostuvo el día de hoy. Y también, por otra parte, le comento que el representante del Partido de la Revolución Democrática ante la vocalía local del Instituto Nacional Electoral INE, Daniel Torres García, pidió el recuento total de los nueve distritos de la elección por principio de mayoría relativa para senadores, por considerar que existe una mínima diferencia de votación entre un candidato y otro, de acuerdo con el representante, con base al programa de resultados electorales preliminares, la diferencia de la votación entre la candidata de la coalición por México al frente, integrada por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Beatriz Mójica Morga, y el candidato de la coalición Todos por México, PRI, Partido Verde, Ecologista de México, y Nueva Alianza, PANAL, también el candidato Manuel Núñez, de un punto porcentual. Continúa también el conteo de las actas de las elecciones pasadas. Veamos la información completa con Santiago Herrera. Días después de la elección a la alcaldía municipal, continúa el recuento de los votos en el Consejo Distrital 04, ubicado en la avenida Gran Vía Tropical del Fraccionamiento a las Playas, para entregar la constancia a la candidata ganadora del partido de Morena a de la Romano Campo. El recuento se realiza por personal del Instituto Estatal de Participación Ciudadana, IEPC, a petición de los otros partidos políticos que contendieron. Ahí abrieron 45 de los 300 paquetes que se instalaron en todo el municipio, junto con los representantes de todos los institutos políticos. Tras el recuento, los resultados serán enviados al órgano electoral y validen los resultados para la entrega de constancias, y así verá el número de regidores que tendrá cada partido en el Ayuntamiento del Puerto. Posteriormente del recuento de votos a la alcaldía, se realizará el recuento de las diputaciones locales que corresponden a los distritos del 03 al 09. Otro de los conteos que se realiza es el de las actas federales en el Distrito Federal 4, del Instituto Nacional Electoral, ubicado en la Avenida Jido. En la Cámara, Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Y como ya le comentábamos más sobre esta información acerca de que el PRD pidió al INE el recuento de votos en la elección de senadores, al respecto el representante del PRD en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Daniel Torres García, solicitó este recuento voto por voto de la elección de senadores por Guerrero, al considerar que el porcentaje de votos obtenidos por la candidata Beatriz Mojica Morga es bajo con relación a los que tuvo el candidato priista Manuel Añorbe Baños. El PRDista pidió la palabra de instalarse la sesión permanente para hacer la solicitud e informó que lo mismo solicitarían los representantes ante los consejos distritales, a lo que el vocal ejecutivo Dagoberto Santos Trigo dijo que lo pondría a consideración. La sesión permanente fue instalada a las ocho horas del miércoles para dar seguimiento a las sesiones de cómputo en los consejos distritales de la entidad. Así sobre este tema que tiene que ver con una posible impugnación que se pudiera dar por parte del PRD en contra del PRI. Y tenemos también en la línea telefónica, tenemos al virtual presidente municipal del municipio de Taxco, Marcos Efraín Parra Gómez. ¿Qué tal, candidato? Buenas tardes, ¿cómo está? Ya lo escuchamos, Marcos Efraín Parra, quien ya es considerado el presidente electo municipal de Taxco. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Ya concluyó prácticamente todo el proceso. ¿En cuánto tiempo se le dará esta acta para ya ser reconocido como el virtual presidente municipal? Ya me la entregaron, Miriam. El conteo terminó y afortunadamente ya me entregaron la constancia de mayoría que me acredita como presidente electo. Yo quiero comentarte a ti y a todo el auditorio que los taxqueños nos hicieron favor de apoyarnos con su voto mayoritario y que hubo una participación muy grande. Más del 60% de taxqueños con posibilidades de votar participaron y ellos son los que me avalan para haber obtenido el triunfo tan importante en Taxco como abanderado del Frente por Guerrero, que integra los partidos Acción Nacional, el partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Miriam. Marcos Efren, es la segunda vez que va a tomar posesión de este importante municipio que ha tenido también un crecimiento a nivel turístico, un turismo que tiene que ver con la cultura. ¿Cuáles son los pendientes en lo que va a trabajar durante su gestión? Mira, de la propuesta gira en seis ejes. Uno que abarca el tema de seguridad, en donde habremos de impulsar la contratación de una mayor cantidad de policías, prepararlos, capacitarlos, equiparlos, pagarles bien. Cuando yo fui alcalde, nosotros teníamos una policía bien preparada, bien equipada y era la mejor pagada de Guerrero. Nosotros disminuimos los índices de delincuencia en aquella ocasión. Espero que ahora podamos también hacerlo, aunque el tipo de delincuencia es distinto. Otro eje para Taxco está basado en hacer un relanzamiento de nuestro destino turístico a nivel nacional e internacional en una estrategia que comprende la participación de los tres niveles de gobierno y de la conjunción de las bolsas, de tal forma que estemos todos enfocados a un solo tipo de promoción en Taxco, para Taxco, en distintos países y en toda la República. Justamente, continúe adelante. Y otros que son también muy importantes en torno de materia educativa, de salud, de cuidado al medio ambiente y de transparencia y rendición de cuentas. Esos son los ejes sobre los que se hicieron nuestra propuesta y que nos permitieron convencer a la población de que pudimos ser la mejor opción, Miriam. Un proceso que también estuvo lleno de muchísimos acontecimientos, la participación de las personas. Ya pudimos ver en pantalla también los momentos en donde se les entrega el acta ya para hacerlo, pues, reconocer su triunfo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué fue lo más difícil para el Frente en Taxco? Bueno, nos enfrentamos a una ola cargada de simpatía hacia don Manuel López Obrador, que fue el triunfador en la presidencia de la República, y nos enfrentamos a una campaña muy fuerte del PRI, que pudimos contener, afortunadamente, en ambos casos, y poder obtener una mayor cantidad de votos. Pero también, debo decirte, que yo agradezco a la población tasqueña, tanto de zona urbana como de zonas rurales, el haberme recibido y reconocido las obras que ejecutamos cuando fui alcalde hace 22 años, a pesar del tiempo transcurrido, reconocen como una administración exitosa, y eso me permitió que las puertas se abrieran, fuera aceptado y finalmente también votado para llegar a obtener el triunfo en esta contienda tan competida, Miriam. Un triunfo muy importante para uno de los municipios también importantes del Estado de Guerrero. Muchísimas gracias, Marcos. ¿Algo más que gusta agregar? Pues, invitar a toda la población. Primero, agradecerte esta oportunidad y al auditorio su atención, e invitarlos a que nos den una visitada. Taxco es un pueblo mágico, es maravilloso, tiene una belleza arquitectónica única y un estilo colonial que es la envidia. Tenemos muchos atractivos, entre otros, pues la joyería de planta que le ha permitido ganar fama nacional e internacional, y esto, aunado a la hospitalidad que nos caracteriza, les permitirá tener un viaje placentero y disfrutarlo a plenitud. Gracias, Miriam, por esta oportunidad. Muchísimas gracias a usted por tomarse el tiempo. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, gracias a todos. Hasta pronto. Destacar esta alternancia política que se da en el municipio de Taxco, donde los dos gobiernos anteriores, pues, fueron priistas. Vamos a un corte y en un momento regresamos con más información aquí en su canal Sur TV. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-10. Agua Luby, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Luby, confianza hecha pureza. Gracias por continuar con nosotros esta tarde de jueves. Jueves Pozolero le invito a que continuemos con la información. Y es que más en materia política le comento que el candidato a diputado local y el dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Almílcar Sandoval Ballesteros, emplazó al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para que replantee su administración debido a que no hay resultados para combatir la inseguridad, la pobreza y la corrupción. En conferencia de prensa en las instalaciones de ese instituto político en Chilpancingo, el líder dijo que en la entidad actualmente hay un desgobierno y que no se está cumpliendo con lo que la ciudadanía pide. Sandoval Ballesteros aseguró que están demandando que lo que se demanda no es parte de ninguna persecución ni venganza en contra de la autoridad estatal tras la derrota de Morena en contra del PRI, quien el primero de julio tendría la mayoría en el Congreso local luego de los comicios celebrados, sino porque el gobierno no ha hecho nada para solucionar las escenas de casos de desaparecidos y de muertos. Y cambiando de tema en esto que tiene que ver con el DIF, con el fin de promover el reencuentro de las familias guerrerenses del gobierno del estado. A través del DIF Guerrero reanudó el programa Uniendo Corazones, con el que se apoya a 50 adultos mayores para obtener una visa de ingreso a los Estados Unidos y poder reunirse con sus hijos y nietos que habitan en aquel país. En algunos casos hay familias que tienen incluso más de 20 años de no poder verse. Se trata de un esfuerzo encabezado por el DIF Guerrero, institución que busca la reintegración de decenas de familias guerrerenses, la mayoría asentadas en San Francisco, en California, Chicago, Illinois, Santa Bárbara, también en California, en Dallas y Texas. De acuerdo a lo informado por la dependencia, los beneficiarios viajaron desde la Ciudad de México para realizar los trámites consulares que le permitirán obtener la visa. En todo momento estarán acompañados y recibirán también asesoría del Secretario de Migrantes y de Asuntos Internacionales. Una noticia formidable para las familias guerrerenses. En otros temas, el dirigente de la Organización de Frente Progresista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén, pidió a los tres órdenes de gobierno que cese el hostigamiento al edificio de la coprera. Y a los integrantes de este frente, también exigió a las autoridades que dejen a un lado la actitud violenta que han tenido contra ellos y señaló que el golpeteo es una cuestión política por ser una organización que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones se dan luego de que en semanas pasadas personas desconocidas se presentarán de noche y dos días antes de la elección para demoler la fachada del edificio. Estamos aquí, compañeros, demandándole a los gobiernos que padecemos en sus distintos niveles dejen a la coprera en paz, dejen al Frente Progresista en paz. Seguimos demandando a los gobiernos que padecemos, retiren su actitud violenta. Estamos en contra de la violencia, venga de donde venga y vamos a seguir estándolo, compañeros. Por eso mismo hoy reitero el agradecimiento a estas organizaciones que nos apoyan y les pedimos que unamos esfuerzos, que nos organicemos conjuntamente. Tenemos que dar la pelea, tenemos que defender a Andrés Manuel López Obrador, tenemos que defender su política, tenemos que defender su programa de gobierno. De igual manera, Paradela Román aquí en Acapulco. Vamos con información de la zona centro, porque hasta ya trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Chilpancingo, por segundo día consecutivo de protestas, bloquearon el centro de la ciudad, como puede ver en sus imágenes en pantalla. Esto para exigir el pago de sus salarios correspondientes y prestaciones de ley. Desde las 9 de la mañana, integrantes de la sección 15 del Sindicato Independiente de la Capach, bloquearon la avenida Ignacio Ramírez y la avenida Juan N. Álvarez, esquina con Cristóbal Colón y aseguran que se ven afectados alrededor de 56 trabajadores. Regresando al puerto de Acapulco, luego de estas elecciones, prosugieron también reacciones por parte del sector turístico, y es que empresarios de las empresas turísticas y hoteleros del puerto de Acapulco se dicen dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades elegidas por la ciudadanía, después de un proceso positivo. Al menos así lo señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Jorge Laurel, que además puntualizó, no existe incertidumbre ni preocupación por la transición política, pero se espera que existan buenos liderazgos para guiar al país y así contribuir al crecimiento empresarial y de la iniciativa privada. También agregó que la principal necesidad del sector turístico es generar condiciones de seguridad que ayuden a fortalecer al destino turístico y así generar mejores condiciones de vida. Bueno, principalmente el tema fundamental que preocupa a todos los mexicanos es la cuestión de la seguridad, el poder tener un país seguro, un Estado agrero seguro, un Acapulco seguro, y pues con ello el tema del bienestar social, que los beneficios que se adquieran derivados de una buena gestión, de una buena administración, pues sean suficientes y para toda la comunidad, para toda la ciudadanía, no nada más que estos beneficios sean de grupo o para unos cuantos. Entonces necesitamos que esto sea suficiente, el trabajo para que alcance, pues para tener mejores condiciones de vida de todos los mexicanos. Otra de las reacciones también en torno a las elecciones fue por parte de la presidenta de Grupo ACA, Digno Marroquín, quien señaló como sorpresiva la victoria de Adela Romano Campo y señaló que podrán trabajar de manera conjunto con la candidata. Veamos la información con Santiago Herrera. Tras darse a conocer los resultados de las elecciones del primero de julio, en donde el partido de Morena obtuvo varias candidaturas y también la alcaldía de Acapulco, la presidenta de la asociación civil Grupo ACA opinó que la victoria fue sorpresiva. Señaló que la sorpresa fue también porque en el caso de la alcaldía se percibía que el excandidato del PRI, Ricardo Taja, ganaría la elección. Creo que todos estamos sorprendidos con los resultados. Se veía como ya un ganador a Ricardo Taja, así se percibía, ¿verdad? Por la muchedumbre que andaba con él y bueno, por lo que haya sido, pero sí creo que a todos nos sorprendió indudablemente que el factor Andrés Manuel arrasó en todo el país. Digna Marroquín también consideró que el hecho de que a la administración municipal llegue gente que trae nuevas ideas y que no han estado en algunas otras administraciones indicó que se les tendrá que dar la oportunidad de gobernar. Pidió a la candidata electa y futura presidenta municipal Adela Román que no se rodee de amigos a la hora de integrar su gobierno para no quedar mal. La presidenta del grupo ACA indicó que en un punto sí podrán trabajar en conjunto con Adela Román. Siempre aportando. El grupo ACA no somos busca chamba, como algunos mencionan. Hay mucha gente aquí que sí tiene una gran experiencia y el grupo ACA puede aportar muchas ideas que pueden fortalecer al gabinete, que pueden fortalecer al municipio también. Por último, Digna Marroquín indicó que ya le presentaron a Adela Román un plan con las propuestas que ellos tienen como sociedad civil. En la cámara, Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Santiago Herrera. Cambiando de tema, como podrá darse cuenta, en ciertas partes de la costera Miguel Alemana y también en las zonas populares, pues hay ciertas obras inconclusas y los principales afectados son los comerciantes. Veamos la información. Esta es la imagen que se repite en diferentes partes del puerto de Acapulco, donde las autoridades han iniciado obras, sin embargo, no han tenido el deber de concluirlas y así permanece en las calles en esta ocasión, en la calle Segunda Cristóbal de Colón, donde los principales afectados son los comercios que se encuentran en el sector. Hace poco más de una semana, la calle Segunda Cristóbal de Colón fue abierta. Los locatarios de la zona comentan que solo en un par de ocasiones han visto la presencia de trabajadores, pero únicamente ha sido para ampliar el hueco en el asfalto. El polvo y el ruido son las principales inconformidades, así como la reducción del espacio para el paso de los vehículos, que en horas pico llegan a congestionar la vialidad. Lo mismo sucede en el centro del puerto, donde a los comerciantes se les prometió concluir la obra en tres meses y debido al retraso han tenido importantes pérdidas. La empresa dice que está esperando que termine Capama, que termine Telmex, que termine Easy y los más flojos que estamos viendo son los de la Comisión Federal. Por lo menos en este espacio que tenemos no voy a permitir que tarden mucho tiempo porque nuestras ventas han bajado desde que empezaron a abrir, entonces no se vale continuar en esta situación. Nos avisaron que en tres meses se iba a terminar, pero yo no veo para cuándo. Las lluvias de los últimos días han provocado estancamiento de agua y lodo, lo que provoca también una mala imagen de la zona icónica del puerto de Acapulco. Y la otra cuestión más importante, si esta es una calle que está céntrica y pasa el turismo, entonces ¿qué le estamos demostrando? ¿Qué estamos haciendo para que nos vean bien? También en el centro de la ciudad de Acapulco se registran estas calles y obras iniciadas sin haber concluido. Tan solo en la calle Benito Juárez, a unos cuantos metros del Zócalo de Acapulco, las obras continúan desde hace más de cuatro meses, según reportan los comerciantes de la zona. Y es que tan solo unos cuantos trabajadores se dedican a avanzar muy lentamente. Con imágenes de Jesús Espino, informó para Sur TV Miriam Rosado. Así con este tema de las obras inconclusas y también con el tema de la basura, que son las principales denuncias que nos ha podido llegar a través de ustedes. Continuando con la información, ahora con el clima ya se siente algo caluroso y es que le comento que Protección Civil Estatal prevé un ambiente caluroso y precipitaciones aisladas para Guerrero. La Secretaría de Protección Civil Guerrero informó que para las próximas horas se prevén condiciones de cielo despejado con nublados aislados en el transcurso de la tarde, así como la probabilidad de precipitaciones y tormentas locales, debido a la entrada de aire marítimo tropical procedente del Océano Pacífico. La dependencia espera también un ambiente caluroso con máximos valores de temperatura, que podrían exilar entre los 35 y 40 grados centígrados en Guerrero, principalmente en los municipios costeros y en la región de Tierra Caliente, con la presencia de vientos de dirección variable de hasta 15 a 30 kilómetros por hora. Cabe señalar que la tormenta tropical Fabio se localiza a más de 1.500 kilómetros al suroeste de la península de Baja California, alejándose así del territorio nacional sin afectar las costas nacionales y esto con un desplazamiento hacia el noroeste. Las tormentas locales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y la caída de granizo en las partes altas de la entidad. Importante tomar las precauciones necesarias con los niños menores de 5 años y por supuesto con los adultos mayores. Luego de que la esposa también del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, María de Los Ángeles Pineda Villa, solicitaron amparo. Este le fue negado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pineda Villa es señalada por liderar el grupo criminal Guerreros Unido en Iguala, el cual se le atribuye la desaparición de los 43 estudiantes de Yotzinapa en septiembre del 2014. La primera sala, de forma unánime, aboló que el proyecto de sentencia del ministro José Ramón Cosio Díaz fue indicado que el párrafo tercero del artículo 10 del Código Penal de Procedimientos Penales y no faculta a la autoridad ministerial federal para afiar la competencia del juez, sino que lo faculta a que por razones de seguridad en las prisiones, ejerza la acción penal ante un juez de distrito distinto al del lugar de la comisión del delito. Esto con información de la agencia Cuadratín Guerrero. Y en temas turísticos, quienes tienen buenas expectativas para estas próximas vacaciones de verano también son los hoteleros del puerto de Acapulco. Y es que para las vacaciones de verano la ocupación hotelera esperada por los hoteleros es de arriba del 90%, principalmente durante los fines de semana. Así lo destacó el presidente de AETA, Jorge Laurel, quien indicó que las últimas temporadas el turismo que ha acudido al puerto de Acapulco tiene mayor poder adquisitivo y ha llegado al puerto, sin embargo, que también hace falta trabajar para que los visitantes se queden más de dos noches y con ello generar una mayor derrama económica. Tenemos una buena expectativa para el periodo vacacional de verano, seis semanas que durará el periodo, con un promedio, una estimación que tenemos promedio de 80% en promedio general. Los mejores niveles de ocupación se estarán dando en los fines de semana, donde estaremos teniendo niveles 95, 97% en algunas zonas del puerto de Acapulco. Gracias, un gusto saludarte, por supuesto saludarlos a todos, comentarles que el Congreso del Estado de Guerrero exhortó al Ejecutivo Federal para que pida al gobierno de los Estados Unidos de América poner fin a las violaciones de los derechos humanos contra migrantes indocumentados sujetos a proceso de deportación. Una propuesta presentada por el diputado Mauricio Legarreta Martínez. Vamos a escuchar parte de lo que señaló. Esto que este ser inhumano llama campamento de inmigrantes, en realidad es un campamento de terror para todos estos niños que quedaran marcados de por vida. Niños inocentes, solos, con hambre, con miedo. Qué triste tan solo imaginar la impotencia y el dolor de sus padres creada por un ser tan arrogante y despreciable que solo sabe sembrar odio fomentando en su país el racismo. Resulta necesario y urgente que el gobierno mexicano por los conductos diplomáticos implemente acciones tendientes al solicitar al gobierno de los Estados Unidos de América respeten la dignidad y el derecho humano perpetrados contra migrantes indocumentados sujetos a procesos de deportación, principalmente por tratarse de menores de edad. El diputado Mauricio Legarreta Martínez presentó este exhorto en donde también se solicita al Ejecutivo Federal que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Estado mexicano en aquel país. Vigilen que los albergues en que se encuentran retenidos menores de edad de nacionalidad mexicana simplemente las acciones necesarias para la entrega de estos a sus familiares o en su caso su repatriación de manera inmediata. A este llamado se suma, por supuesto, los diputados integrantes de la 61 legislatura. Los detalles en las plataformas digitales del propio Congreso del Estado de Guerrero. Sería la información desde el Palacio Legislativo, Fernanda Cabrera. Un gusto saludarlos a todos. Un gusto, como siempre, saludar a Fernanda Cabrera con información muy importante y sobre todo un exhorto que hace falta en esta situación que están atravesando niños y niñas migrantes. Y hasta aquí llegamos con la información, pero recuerda que a partir de las 8 de la noche lo espera mi compañero Abel Salgado. Yo soy Miriam Rosado y a nombre de todo el equipo que hacemos posible este espacio informativo, le agradecemos muchísimo por su atención y confianza. Que tenga un excelente jueves. Gracias.